Permanecemos en la fachada del edificio donde te puedo contar que se han quitado absolutamente todos los carteles que en algún momento habíamos encontrado aquí pidiendo justicia y que se esclarezca el caso. La familia de Ángeles Rawson desde el momento del velatorio nunca más volvió y es la que vivía aquí en este departamento que da al frente, en planta baja. Recordemos que también sigue viviendo aquí Diana Zaitone, la esposa de Jorge Mangieri, el único detenido por el caso. Y por cierto, decir que, como lo relatamos anteriormente, la cronología de los hechos nos llevaba, después de varios días, a este domicilio. Porque claro, desaparece, como te decía, al día siguiente conocemos la tragedia de cómo había sucedido todo, de cómo apareció el cuerpo.